Bueno Bayonetta, esto que ronda es? Esto es la siguiente, espera un momento que confirmo Creo que es la ronda 5 No, es la ronda 4 todavía Jugamos ahora mismo la de Wolf Urbano que está en la misma zona Así que estamos en la misma, bueno, parece que Bayonetta Pikachu Estamos ante uno de los que apareció una vez en el Game City Uno de los gemelos de los chiquillos Que ha vuelto a la comunidad Segundo espectáculo, su segundo torneo Y ya se ha llevado a gente por delante Se ha llevado a Seu y ahora mismo va a la cosa Una Bayonetta, tenemos como usar Bayonetta Un personaje super impredecible Que tiene de todo, tiene herramientas para... Te ayuda bastante al personaje a la hora de conseguir esos kills Ese movimiento es un personaje con bastante fortividad Pero que no deja de necesitar una calidad de un jugador Para que el personaje gare Exacto, vamos a ver que tal si hay... Parece que esta vez está teniendo más ventaja Yagra Yagra Controlando bien el Neutral Está bien Manteniendo a raya Pikachu Que es la dificil Porque mi cacho es un personaje... Se espermás ahí a Bocajaro por buscar el kill Bueno, ahí ya por ciento de diferencia Eso es... nada O sea, no es... Buen perfil Buen perfil Ahora poco a poco se va adaptando Raf Ojo el trueno ese Muy buena El trueno mala de ahí Hizo de ir para adentro Y no te echeo Así que bueno, ahora es Raf quien tiene el comienzo Quien tiene la ventaja Si, tiene que sacar... Tiene que sacar todo lo que pueda Porque no puedes cumplirte con Bayonetta Puedes ir ganando por 80 Y jaja, atacando Y te matas, literal Ahora... Tiene que jugar Tiene que estos tres minutos Tiene que saberle a... A Gloria Tiene que jugar tranquilito Exacto Echándolo fuera Ganando el Neutral Posición del mapa Bueno, poquito a poco se ve que... Se ve que... Se ve que no... Se ve que no... Se ve que no... No se está dejando... Está entrándole cosa que no... Uy... Uy, que casi se vale A Blue es más ese Bueno, ahí parece que sigue ganando poco a poco Poquito a poco sigue ganando porcentajes Raf jugando seguro Raf jugando muy seguro Está jugando bastante tranquilo Si es el más ahí un poquito Está un poco desesperado, ¿no? Jager para conseguir la kill A Google es un jugador con poca experiencia A nivel de torneo Y hace posiblemente que... Está jugando un topo ya 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 Si, si, si Qué tan nervioso también Quizás no lo se Oye, esos kills Ooooo, no hizo Wire Oua, no hizo Wire Hubiera sido bastante... Era kill Sin porciones el Wire Pero bueno Supongo que los nervios también Uuu, buen Daer buscando y ojo porque en bayoneta ahora es peligrosa siempre ahora con reyes te atraca cuando quieres muy bien a un paso de estar en la derecha en estos ocho d a una partida 3 a 2 estos de yagre y agrega por lo otro tiene que reivindicar cuatro vidas para para posicionarse parece que ya tienen delimitado ya el campo y todo y ahora veremos si raf se consigue afianzar esta victoria o por el otro lado yagre se pones y se voy también para que darse el bueno con veo clásico de muy buenos buenos vídeos del combo dos tiempos en menos de 10 segundos eso es el aire arreglado para castigar le raza es muy bien como jugar contra vinienta de todas formas se conoce bastante el matchup y con mucha ventaja raf ahora parece que raf ha adaptado muy bien a lo que viene a ser lo que tiene que enfrentarse y se está reflejando muy bien en los porcentajes ahora mismo ha hecho download como se dice no ha hecho una buena descarga y bueno pero bueno esto bayoneta sigue siendo una fiesta uy muy buena ese de ahí por parte de raf bajando el match el backwithin y bueno castiga con graf y jagre un poco agresivo y yo creo que jagre está básicamente intentando colar los especiales pero no está buscando la manera más efectiva de hacerlo sino se está viendo que se está muviendo de manera rara y yo creo que no conoce mucho el personaje y claro se le está notando en esta parte de experiencia por parte de no tener mucho torneo a un pikachu yo diría que al mejor de la comunidad soy uy como ahí descolgándose para mantener ese lugar y bueno puede de cara uy le ha ido el rol para atrás y y volvemos al neutral tiene que sacarle la vida para seguir en este torneo o por lo contrario rasante pone y se mete en el top 8 si es verdad se va usando un juego que se llama tan wilson ahí salvando salvando la situación buen castigo con F-throw uy buen tech buen tech si señor buen tech si no era fuerte eh si no te chiaba no yo creo que por el poco porcentaje que tenía pues posiblemente volviera con un doble trueno un doble ataque rápido claro a lo mejor pero el susto te lo queda ¿sabes? un tech siempre sube la moral de no perder el momentum de la partida hay que tener cuidado me parece que poco a poco esta raja ahí ganando osea intentando meterse otra vez de la partida para evitar que el posto se llama uy cuidado ese 6b 6b peligroso peligroso pero mira ya era ahora mismo se lo esta tomando con mucha paciencia osea no esta entrando no se esta viendo obligado si voy a llevarlo a decir buen night racing night pero un poco mira uh va a morir muerto pero el no se lo ha pensado ni no se lo ha pensado ha dicho cargo de fuego es más y para afuera clásico clásico de bayoneta no with time away es más cargado y bueno 1 a 1 Yagre se mete si Brando se sigue llorando de bayoneta que es un personaje que no 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 y bueno ahora esta un poquito mojada en la duda por aquí como varios menores de ella ahora bueno Yagre se ha metido tiene baneo de personaje y de campo ra si parece que va a Lailah 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 posiblemente Ra se sienta mejor en esta pista pero rekordemos que lailah es Lailah puede hacer su magia o no es complicado ahora vamos a ver si si se anticone , si es capaz de conseguir la victoria o por otro lado o caer en el torneo decisiva decisiva pero en tanto pocho y para enfrentarse a Giovanni vamos a ver, porque Laila si se tiltea hacia determinado lado Balloneta es muy buena por las balas ahora mismo estaba haciendo eso parece que sí conoces uy, ese Wittime, ojo bueno, aún no lo ha cargado yo creo que a lo mejor la mejor opción hubiera sido cargado pero oye, Jagger está cogiendo mucho momentum está arrebatando con la caja de porcentaje, ojo ojo, si conecta uy, ahora falló de ahí el Rising pero bueno, ahora ves como Rast está intentando ha evitado que el momento no acabe con él y ahora puede ganar la partida o sea, puede ganar el stop porque ese stop ahora es... Rast también juega súper tranquilo Rast es un jugador que no se le pone nervioso y aprovecha muy bien el juego de los demás pues eso es bueno hago un buen night juega tranquilo uuuh, lo ha pillado en el... la E-Bow 2, o sea, las burgos extendidas la ha pegado por detrás las burgos extendidas del Uki uuuh, ese... wow valloneta, vaya personaje señores bueno, ahora está Jagger a una partida de meterse a un stock, a un stock de... pero parece que lo tiene controlado uuuh, último stop para ambos jugadores 0% reset neutral o para... 4 minutos sabemos que esto no va a acabar lastimado así que... bueno, hay bombeo básico aprovechando que lo tenías de tu vallometa muy bien eso y ahora veremos si... si... si ya que eres capaz de... de hacer este upseg a... uuuh, se tuve eso ahí se ha quedado ahí en frame 1 si, si, si muy bien por parte de Paz sabiendo que... el escudo el escudo ahí... ha visto el... ha visto el cancel que ha hecho gracias al movimiento de Laila ha sido... ha sido imperceptible pero oye que se... que le ha dado un... le ha dado respiro vamos a ver... cuidado esos monstruos que son tan peligrosos ojo uuuh, buena pinta ahí un poco más ahí vemos porcentajes muy similares casi similares vemos una pequeña... una buena... sin alejarse... alejándose del personaje para... evitar la subida de porcentajes bueno, parece que los reitos no llegan ya que se lo está tomando muy tranquilo sabe que... dale, lontea lontea eso puede... no cojará la partida pero oye... ha sido un golpe... un golpe para... para... para notar de si... en plan... mira que... estoy tranquilo o sea que no me... no me... no me estás... 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 uy... está jugando muy bien... o sea... ahora mismo estoy viendo... una valianta bastante sólida... uy... yo creo que... yo creo que sí... uy... un pequeño ahí... un pequeño parón... de la capturadora... uy... ese... que podía haber conectado... y eso era... un throw... no... un throw... está buscando el mixeo... si... ese de tilt que no conecta... se... un poco... uy... uy... ese... que le podía haber costado... uy... ese... va a ir... a puntito atado de... dale... este throw... uff... se hace throw y empieza... uy... la palita... uy... uy... ay... ay... lo que te has perdido... madre mía... ha sido... un momento de... Fsman... de su pinta... de su Fsman... ha adaptado a esto... Rask se mantiene en el torneo...